... ...paisajes manchegos de llano y cielo... ...caminos que invitan a sumergirse... ...en el mundo de un mito de la literatura universal... ...Don Quijote de la Mancha... ...si uno quiere adentrarse... ...en el verdadero espíritu del personaje cervantino... ...tiene que tomar contacto físico con estas tierras... ...y como hiciera el autor... ...conocer paisajes y gentes... ...usos y costumbres. Cualquier momento es bueno para perderse... ...por estas villas manchegas... ...el añil, siempre presente... ...acompaña al caminante por los lugares... ...que mejor definen el paisaje y la arquitectura... ...de unos pueblos de gran tradición andesana. Acercarse a Almagro... ...invita a disfrutar de su pasado glorioso... ...en plazas y monumentos... ...y conocer su famoso corral de comedias... ...conservado como en el siglo de oro... ...que acoge todos los años... ...el Festival Internacional de Teatro Clásico. Al cruzar la mancha... ...el viajero tendrá la oportunidad... ...de encontrar diferentes alternativas... ...que ofrece el recorrido... ...gentes y pueblos... ...le sorprenderán con sus fiestas mezcladas... ...de rituales religiosos y paganos. Y después... ...nada mejor que reponer fuerzas... ...en una típica venta... ...donde bien hubiera podido ser armado caballero... ...nuestro ingenioso Hidalgo.